Agradezco muchísimo al director de este instituto, al licenciado Armando Torres Cruz por todas las atenciones y también todas las facilidades para poder llevar a cabo este primer evento aquí en nuestra Sierra Norte. La Secretaría de Trabajo tiene como misión consolidar una política laboral que permita que las y los trabajadores tengan acceso a un empleo digno, formal y de calidad, con prestaciones justas y la garantía de sus derechos. Hoy Bouchinango es el referente de Missa Sierra Norte, de seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora, por cada uno de ustedes. Como ven, tenemos 15 empresas que están listas para atenderlos, tenemos en total 346 vacantes para poderles ofrecer y ustedes también van a poder acercarse de la mano a los servicios que nosotros tenemos en el Servicio Nacional de Empleo, no solamente la Bolsa de Trabajo, sino también los proyectos productivos, movilidad laboral a Canadá, a Alemania, etc. Les agradecemos mucho el recibimiento. Muchas gracias. Definitivamente esta es una de las primeras acciones que se van a estar realizando, no solo en la cabecera distrital, sino en toda la Sierra Norte, con el objetivo claro de reactivar la economía. Vamos a empezar a dar cursos de capacitación, no solo en los cursos de capacitación que normalmente se daban a través de CAPEP, sino directamente a la Secretaría de Trabajo, y vamos a ir transformando y revirtiendo todo el efecto negativo que desgraciadamente nos hizo la pandemia. Quiero felicitar al Instituto Tecnológico Superior de Gauchinago, al director, a la amiga Gólicia Coridio, y a todo el presidente que está aquí, el comisionado, y a nuestro amigo delegado de Gobernación también, directora. Les envío un fuerte abrazo por parte del ingeniero Rogelio López Angulo, presidente municipal constitucional de Gauchinago, Puebla, al cual el día de hoy yo represento. Quiero decirles y felicitarlos por esta loable labor en esta Feria del Empleo Gauchinago 2022. Creo que es de suma importancia que tengan este tipo de actividades para todos los jóvenes que hoy en día salen de una carrera profesional. Es bastante importante que haya bolsas de trabajo para todas las personas que egresan. Y quiero decirles que las puertas del Honorable Ayuntamiento que preside el ingeniero Rogelio están abiertas para todos ustedes. Gracias. Para nosotros como instituto es de gran importancia trabajar este tipo de actividades. Y en este caso, el trabajar o generar acciones en fronte de nuestros alumnos, pues, darles beneficios y poder acercarles, como en este caso, esta Feria del Empleo es de gran importancia. Año con año hemos hecho esfuerzos para y por nuestros alumnos. Algo que nos exigen a nosotros día con día es estarnos actualizando y estarnos capacitando. En esta ocasión no solamente es la Feria del Empleo, sino que también por parte de la Secretaría del Trabajo nos han traído para nuestros alumnos y también para el público general, talleres de trabajo en equipo, de inteligencia emocional y algunos otros talleres, norma 025, para que también los alumnos danles herramientas y complementos para al momento de egresar, lleven un poco de más elementos para instalarse en el sector laboral. Es de gran importancia que constantemente nos estemos capacitando, actualizando y poder desenvolvernos de una mejor forma en el sector laboral. Nuevamente, darles la bienvenida y muchas gracias compañeros, muchas gracias chicos. Espero que estas acciones que estamos realizando sean muy productivas para ustedes y les traigan mejores resultados en el día con día. Muchas gracias y que tengan un excedente.